hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal esto es activa y creativa y mi nombre es carmen en el día de hoy vamos a ver un vídeo en el que os voy a explicar de qué forma podéis sacar los puntos de inicio para cualquier canesú que queráis tejer independientemente de la edad para la persona que la queréis tejer o sea un niño un adolescente o un adulto independientemente del tipo de lana o de hilo que queráis utilizar este vídeo surge por la cantidad de preguntas que me habéis hecho con respecto al canesú y a la chaqueta que tejí en un vídeo hace como un año más o menos espero que este vídeo sea lo suficientemente aclaratorio para que para que no os queden dudas bueno en cualquier caso cualquier duda que tengáis me la seguís poniendo en los comentarios que yo encantada os voy a contestar tan pronto como pueda así que bueno no quiero hacer el vídeo muy largo porque luego me decís que hablo mucho y que me enrollo que no voy al grano así que vamos a lo que nos importa a ver la manera de iniciar un canesú y bueno no es la manera sea lo más sencillo para iniciar un canesú es conocer el diámetro de la cabeza de la persona para la que la vamos a tejer si no tenemos posibilidad de medir el contorno de la cabeza de la persona pues podemos hacer dos cosas la primera es irse a unas tablas que hay millones en internet tablas con las medidas de las tallas básicas que viene la medida del cuello la medida de las mangas la medida del largo todo o bien coger una prenda un jersey de un cuello que no sea muy estrecho y medir el contorno de ese jersey vale vamos a suponer que nuestro contorno de cabeza o nuestro contorno de jersey mide 40 centímetros vale es para un niño pequeño y mide 40 centímetros vale pues no vamos a necesitar lápiz y papel porque vamos a tener que hacer una serie de cuentas lo primero que vamos a hacer es tejer una cadena una hilera de cadenas que mida exactamente 40 centímetros entonces hacemos nuestro nudo deslizado y empezamos a tejer cadenetas así hasta que tengamos los 40 centímetros bueno pues yo ya he medido ya he tejido mi cadeneta de 40 centímetros veis que no estoy estirando para nada el tejido es lo que mide 40 centímetros y a partir de aquí lo que vamos a hacer es contar cada uno de los puntos que tiene nuestra cadeneta en mi caso que ya los he contado tienen 91 centímetros o sea perdón 91 puntos entonces ahora vamos a hacer las cuentas tenemos 91 puntos en nuestra cadeneta de 40 centímetros entonces lo primero que vamos a hacer a estos 91 puntos los vamos a dividir entre 5 y esto nos da lo siguiente 91 dividido entre 5 18 con 2 estos son los puntos que necesitamos para los hombros ahora vamos a coger los dos 91 puntos los vamos a dividir entre 2 y esto nos da 45 y esto nos da 45 con 5 y a estos puntos le vamos a restar los puntos de los hombros que son 18 con 2 45 con 5 menos 18 con 2 hay perdón 45 con 5 menos 18 con 2 igual 27 con 3 esto es lo que necesitamos para la espalda estamos hablando siempre de puntos vale estos 27 con 3 lo vamos a dividir entre 2 otra vez dividido entre 2 y tenemos 13 con 6 esto son los puntos que necesitamos para los delanteros vale y ahora diréis hombre yo puedo tejer 18 puntos o puedo tejer 19 no puedo tejer 18 con 2 entonces mi consejo es el siguiente a los hombros siempre le vamos a quitar los decimales y nos vamos a quedar con la parte entera entonces quitamos ese coma 2 y quedamos 18 puntos a la espalda lo que voy a hacer es en función del decimal si es menor de 5 lo voy a dejar tal cual y si es mayor de 5 se lo voy a sumar es decir como aquí tengo 27 con 3 me quedo con el 27 si fuera 27 con 7 pondría 28 entonces me quedo con los 27 y me quito el coma 3 y en los delanteros esto pasa de 5 es 13,6 pues lo voy a sumar y en lugar de 13,6 voy a dejarlo en 14 voy a redondear a la alza en los hombros siempre redondeamos a la baja entonces la estructura de nuestro canesú será así tenemos los dos delanteros la espalda y los hombros entonces nuestra espalda va a tener 27 puntos nuestros delanteros van a tener 14 cada uno y nuestros hombros van a tener 18 puntos ahora vamos a sumar entonces 27 más 18 más 18 más 14 más 14 nos da 91 puntos que son exactamente los mismos que tenemos en la cadeneta esto es igual a 91 puntos en el caso de que aquí esta suma de puntos nos hubiera dado un número inferior imaginaros que en lugar de ser 91 fueran 89 pues lo único que tenemos que hacer es de nuestra cadeneta de 91 puntos le deshacemos dos cadenetas y nos quedamos con los 89 totales vale a partir de aquí vamos a empezar a tejer entonces como yo no tengo que deshacer cadenetas porque las que tengo son las que me valen pues empezamos como ya os expliqué en el vídeo de los puntos básicos cuando yo hago los puntos altos solamente hago dos cadenas de altura entonces como el primer punto alto se compone de las cadenas de altura y ya tengo la primera cadena porque aquí no puedo tejer un punto entonces la primera cadena ya la tengo hago una segunda cadena y este va a ser mi primer punto alto y me voy a tejer el punto alto a la tercera cadena que tengo aquí si alguno no ha visto el vídeo de como tejo los puntos altos pues que vaya allí y lo vea os dejaré el enlace de todas maneras por aquí arriba o en la cajita de información vale con este primer punto que he tejido ya tengo los dos las cadenas de altura y el primer punto alto y ahora voy a tejer los 14 puntos altos de mi primer delantero delantero entonces van dos tres se me ha olvidado comentaros que en el caso esta lana es finita vamos finita es una lana normalita la estoy tejiendo con una aguja de tres milímetros y medio si hubiéramos hecho la cadeneta con una lana más gorda obviamente no tendríamos 91 puntos tendríamos muchos menos para alcanzar el largo de 41 centímetros o de 40 si hubiéramos tejido con un hilo de algodón fino pues en lugar de tener 91 puntos pues probablemente tendríamos ciento y pico porque necesitaríamos hacer muchas más cadenas para conseguir un largo de 40 centímetros eso es de lógica y de cajón entonces por eso os digo que esta fórmula os sirve para cualquier tipo de hilo cualquier tipo de lana que utilicéis y para cualquier talla vale ya que tengo los 14 primeros puntos tejidos pues ahora voy a hacer dos cadenetas una y dos que son la separación y en el siguiente punto voy a empezar a tejer los hombros el primer hombro claro entonces en el hombro que tengo que hacer 18 puntos pues esos son los que voy a tejer 18 y 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 vale ya tengo los 18 puntos tejidos de los hombros ahora voy a hacer otras dos cadenetas de separación y a partir del siguiente punto voy a empezar a tejer la espalda a la espalda cuántos puntos me han salido 27 pues 27 voy a tejer una vez que tengo los 27 puntos tejidos de la espalda vuelvo a hacer mis dos cadenas de separación y en el siguiente punto empiezo a tejer el siguiente hombro que son 18 puntos y pues ya tengo tejidos el siguiente hombro vuelvo a hacer mis dos puntos de separación y empiezo a tejer los últimos 14 puntos que son los que se corresponden con el siguiente delantero entonces pues vamos allá perfecto bueno pues una vez que hemos acabado ya tendremos aquí el inicio de lo que compone la estructura del canesú entonces vamos a extenderlo así bien que lo veáis claro tenemos por una parte la parte de la espalda con sus 27 puntos las partes de los hombros con 18 y los dos delanteros los dos frentes de la chaqueta con 14 puntos cada uno no voy a seguir tejiendo porque es absurdo explicar otra vez cómo se sigue tejiendo el canesú porque lo tenéis en el vídeo de la chaqueta que os dejaré el enlace por aquí si no lo habéis visto y no merece la pena volver a explicar otra vez lo mismo en este vídeo a partir de aquí ya seguiríamos tejiendo y aumentando nuestro tejido hasta conseguir las medidas que necesitemos pero para iniciar esta es la manera y esta es la fórmula que se utiliza que sirve como os he dicho para cualquier tipo de lana y para cualquier tipo de talla a partir de aquí os han surgido otras dudas que yo voy a intentar resolverlas también tengo aquí otro canesú medio adelantado para intentar resolveros otras preguntas que me habéis hecho y aquí es donde entra en juego la siguiente parte nosotros tenemos una chaqueta que tiene esta forma vamos a intentar porque lo mío no es el dibujo las cosas como son vamos a intentar hacer la chaqueta la chaqueta viene recta porque mi chaqueta no tiene ni cintura fruncida ni nada y luego tiene las mangas que también son rectas y no llevan puños esta es nuestra chaqueta con sus botones ya hemos iniciado aquí y claro yo en mi blog tengo una tabla de medidas para niños no me acuerdo si llega hasta 4 o 5 años y claro un esquema de medidas pero hay mucha gente que no los entiende entonces me preguntáis cuántas vueltas tengo que tejer hasta el momento en el que tengo que separar las mangas cuántas vueltas tengo que tejer para alcanzar el largo de la chaqueta cuántas vueltas tengo que tejer para que me queden las mangas bien bueno pues todo eso hay muchas tablas en internet donde podéis ver las medidas estándar pero lo más ideal y si tenéis la posibilidad es que vayáis probando una vez que tenéis el canesú así probárselo al niño a la persona al adulto al adolescente o a quien sea ir probándoselo yo os voy a dar un poco las indicaciones de cómo van las medidas y así os vais familiarizando ahora mismo tenemos el canesú así no hemos separado las mangas todavía veis están sin separar porque yo ahora mismo no sé cuántas vueltas tengo que dar de largo para separar las mangas entonces me voy a mis medidas y las medidas me dicen que la sisa mide imaginaros 10 cm la sisa 10 cm pues la sisa es desde donde está la manga desde donde yo tengo que cortar para hacer la manga hasta la altura del hombro esto es la medida de la sisa entonces yo me voy a mi canesú y mido y mi canesú a este momento mide desde el hombro hasta aquí abajo 9 cm eso quiere decir que yo en esta vuelta todavía no puedo separar las mangas porque no he alcanzado los 10 cm hasta que no llegue a 10 cm no puedo separar las mangas que voy a hacer para esto pues dar una vuelta más entonces pues nada voy a empezar a dar mis vueltas hago mis dos puntos de altura y tejo una vuelta más tejo una vuelta o las que me necesite o sea en función de lo que las medidas me manden que tengo que hacer vamos a ver Como ya he tejido un poquito más, voy a ver si ya tengo lo suficientemente de altura para separar la manga en esta fila. Entonces voy a medir otra vez. Mido y efectivamente ya tengo mis 10 centímetros que necesito. Entonces en esta misma vuelta es donde voy a separar las mangas. Y entonces ahora viene la siguiente pregunta que me hacéis. ¿Cuántos puntos tengo que dar aquí para separar las mangas? Pues esto también va a depender de otra medida que es la medida de la cintura. Si la medida de la cintura me dice que tengo que tener 50 centímetros de cintura. Bueno, vamos a poner un poco menos porque si no va a ser mucho. 45 centímetros de cintura. Se está refiriendo a todo el contorno de la chaqueta. Entonces nosotros vamos a venir aquí con nuestro metro. Y vamos a ver cuánto nos mide esto. Esto nos mide 17 centímetros. Entonces 17 y 17 son 34. De 34 centímetros tenemos que alcanzar los 40 que nos pide o los 45. Entonces, ¿cuántas cadenas voy a hacer en cada sitio? Pues lo primero que voy a hacer es cuántos centímetros me faltan para alcanzar los 45 centímetros. Si tengo 38, me faltan 6 centímetros en la chaqueta o 7. 7 centímetros. Entonces, me faltan 7 centímetros. Pues 7 centímetros lo voy a dividir entre 2. Los 7 centímetros que me faltan para alcanzar los 45 los voy a dividir entre 2. Y esto me da 3 y medio. 3,5 centímetros. Pues voy a tener de mangas tantas cadenas como necesite para tener 3 centímetros y medio. Entonces, vengo aquí, que ya estoy en mi último punto y tejo. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver cuánto mide esto. Pues esto mide poco. Esto mide no llega a 3. Pues hago más. 5 y 6. Y ahora ya tengo 3 centímetros y un poquito. Entonces, tal como estoy aquí, me vengo a hacer mi punto alto a este otro lado. Y cierro la manga. Y ya continuaría tejiendo por este lado, por la espalda, hasta completar la vuelta. Cuando llegue a la otra manga, pues tejeré exactamente las mismas cadenas que he tejido aquí. Si aquí he tejido 6, en la otra manga tengo que tejer exactamente las mismas, porque si no una manga me va a quedar más ancha que la otra. Vale, entonces seguiríamos tejiendo por aquí hasta llegar a la siguiente manga. Vale, ¿qué pasa ahora con la manga? Pues resulta que cuando seguimos tejiendo, luego ya, a partir de aquí, ya tejeremos todas las filas del tirón hasta conseguir el largo de la chaqueta que queramos. La chaqueta es una chaqueta de abrigo, con lo cual no es una chaqueta que quede directamente a la cintura. Yo la tejí un poquito más larga, porque a mí las chaquetas tan cortitas no me gustan. Me gustan las chaquetas un poquito largas. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar de medida? Pues desde el hombro hasta la cadera del niño lo que mida. Y vamos a dar tantas vueltas hasta que alcancemos el largo que necesitamos. Ya no hay ninguna complicación, nada más que seguir tejiendo. ¿Qué pasa ahora con las mangas? Las mangas de esta chaqueta que yo hice son unas mangas rectas que no tienen puño. ¿Por qué? Pues porque precisamente es una chaqueta de abrigo y no está pensada para que el niño la lleve puesta como si fuese un jersey. Está pensada para que el niño la lleve con otras prendas debajo. Es decir, el niño va a llevar, a lo mejor si es un bebé, un body, una camisa, o un body y un jerseycito fino, o un body y una camiseta, o un body y lo que sea. Y encima, la chaqueta. Entonces, la manga no puede ser muy estrecha porque si no, al niño no le va a valer. Pero claro, pasa una cosa. Hay niños que tienen los brazos más finitos que otros y algunas chicas me habéis preguntado que la manga se os queda muy ancha, que ¿qué hacéis? Pues muy sencillo. Si la manga está muy ancha y veis que según vais tejiendo pues os queda demasiado ancha, pues la solución es la siguiente. Cuando ya tenéis separadas las mangas, contáis los puntos. Yo que sé, imaginaros que esta chaqueta tiene no sé cuántos puntos puede tener, unos 20, 21 o 22. Pues cogéis las mangas y hacéis disminuciones, pero no las hagáis todas juntas, las vais repartiendo alrededor de la manga para que el tejido quede uniforme. Esas disminuciones las tenéis que hacer en el minuto 1 de que empecéis las vueltas de la manga. Es decir, en este momento. No lo podéis hacer después porque si no, la manga va a coger una forma extraña, va a estar más ancha aquí, más estrecha aquí, más ancha aquí. Tiene que ser al comienzo de la manga. Ajustáis la medida a la medida que vosotras consideréis que es la medida que necesitáis. Y esto se hace exactamente igual. En unas tallas pequeñas que en unas medianas que en unas grandes para adultos. Da exactamente lo mismo. Las maneras y las formas y los métodos son todos iguales. Y bueno, creo que con esto espero haber aclarado todas las dudas, de todas formas, como ya os he dicho antes. Si tenéis alguna duda más, me la dejáis en los comentarios que yo estaré encantada de responderos en las medidas de mis conocimientos porque yo tampoco soy una profesional de esto para mí esto es un hobby que lo hago porque me relaja muchísimo y bueno, mis conocimientos alcanzan hasta donde alcanzan y me gusta compartir lo que sé y enseñar a los demás. Entonces, bueno, espero que esto os ayude, os aclare y bueno, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, pulgarcitos arriba, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si activáis la campanita esa que hay por ahí abajo cuando os suscribís pues os avisarán cada vez que yo suba un vídeo y no os perderéis ninguno. Así que sin más me despido por hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!